Este es el estudio de TOX, es famoso y es uno de los que incluyeron en la guía. Esta es la curva en un año. Este estudio sí incluyó pacientes con IMA-ST no elevado. Más de 60 años, 68 años, nuevamente más varones. Y el N es bastante grande, más de 3.000. Pero por alguna razón, solamente incluyeron pacientes con 95 a 98% de saturación de oxígeno. Y por eso es que debemos aprender a hacer análisis crítico de artículos. Solo incluyeron pacientes con 95% como mínimo de saturación. Y el problema fue 97%. Y ellos le dieron oxígeno y la saturación subió a 99%. Entonces subir 2% de oxígeno en la saturación, han demostrado también que no hay beneficio. De acuerdo. Si alguien me viene con saturación 97 con cualquier infarto, no tiene mayor beneficio ponerle oxígeno. Pero con este estudio, ustedes podrían decir que un paciente con saturación de 93, ustedes podrían decir que no le van a poner oxígeno porque no tiene beneficio. Es un vacío, ¿no? Únicamente querían incluir pacientes con 91, 92, 93, pero no hubo. No hubo pacientes con 91, 92, 93. Entonces ustedes no deben generalizar los resultados de un estudio en una población específica. No hablo ahorita solo del detox, hablo ahorita en general. A otra población que no formó parte de ese estudio. Entonces ese estudio detox no incluyó pacientes con saturación menos de 95. Solo incluyó pacientes con saturación 97, 98 y 95 como mínimo en el grupo de oxígeno. Yo debo desarrollar mi capacidad de análisis crítico, de artículos, de guías inclusive. Entonces una cosa es lo que está escrito, pero deben siempre ustedes contrastarlo. Deben ustedes ver si efectivamente se aplica a mi población. Se aplica a mi paciente específicamente, al que yo estoy viendo y voy a tratar. Gracias. Gracias.